Nazareno, Nazareno, Nazareno El lluvio de Nazareno, Nazareno, Nazareno El escritorio de Nazareno Y para la gloria Siempre para la gloria Y para la sombra de Pedro Salabamos enfermos No era la sombra Ni tampoco Pedro Era el que Pedro tenía El escritorio de Nazareno Era el que Pedro tenía El escritorio de Nazareno Nazareno, Nazareno El escritorio de Nazareno Nazareno, Nazareno El escritorio de Nazareno Y para la gloria Ese día nos vamos a gozar Porque su cena es sereno Ese día nos vamos a gozar Porque su cena es sereno Meditamos en el perito Salto Con alguien concierto Se pone bueno Meditamos en el perito Salto Con alguien concierto Se pone bueno Y si, si Nos vamos a gozar Y si, nos vamos a gozar Y si la amas te gozan Aleluya Gloria Rey de Reyes Y Señor de los Señores Sabe que Dios cambió nuestra vida Antes Antes yo andaba por ahí en los antros Andaba por ahí En aquella fiesta mi hermano Y lo que yo hacía Pues era andar en drogas Andaba yo buscando otras cosas Pero el Señor tuvo para bien Cambiar mi vida, transformarme Porque Él tiene gran misericordia de nuestra vida Y no sé No sé dónde andes tú que fuiste invitado Que tú dijiste voy a acompañar a mi amigo El loco cristiano este piratón Que me quiere llevar a este coquín Con esos vatos que parecen más mundanos Pero cantan de Dios Es que sabes qué Lo que pasa es que el Señor nos sacó de allá Yo me periqueaba, yo también andaba con el churro de mota Sé portar mucho mejor Que los dos, tres marihuanos cantan por aquí Pero sabe qué mi compa Yo ahora forjo mi carácter Con el poder de Cristo Y ya no ocupo del perico Y ya no ocupo de nada de todo eso Porque yo tengo al Rey de Reyes Y Señor de los Señores Y no ocupamos el perico Y no ocupamos el perico Y no ocupamos el perico Y es que no somos los mismos Entonces buscamos el perico Y es que no somos los mismos Y ya no estamos enfermados Tampoco andamos ministriados Y es que traigo cobertura, la del Espíritu Santo Ya no sé cómo queriéramos, ni tampoco alcaleros Si no soy un soñamiento, mi nombre dirá los hijos Cuido bien de mi familia, que soy el de mi misterio ¡Aleluya! ¿Cuántos ya no andan en los antros? ¿Cuántos ya no andan en los antros? Ya no andamos en los antros, prefiero andar en el templo Escuchando la palabra, que me entrega el Evangelio Ya no canto los ruidos, que invitaban a lo malo Hoy canto de Jesucristo, el que hace los milagros Concedor de Juan Cristo, su nueva vida me ha dado Soy templo de perseguirle, apartado del pecado Y se traigo a ti, por su despedida Y lo más maravilloso es que él transforma cualquier vida, mi hermano Sabe que muchas veces dicen, oye, pero ¿qué onda con eso de salmocorridos? Pues sí, si yo cantaba narco corridos, ahora canto aquellos que tocan el alma Por eso nos dicen salmistas Entonces, mi hermano, la verdad, hay algunos corridos que los escuchan Y ustedes piensan que son de los otros Pero ¿sabe qué? Escúchenlos bien, quiero platicarles con este corrido La historia de un pistolero ¿Cómo el Señor lo transformó? ¿Y sabe por quién fue? Por la oración de una madre Por la oración de una madre que estaba orando por él Yo sé que por aquí hay muchos pistoleros Yo sé que por aquí hay muchos que se andan jugando la vida Escuche este tema Se llama la confesión, la redención de un pistolero Para la gloria de Dios, escúchenlo, mediten él Ahorita nos gozamos ¡Gloria de Dios, dice él! 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 Pero mi amigo me traba en balas Yo me salvaba Yo me salvaba Y yo me tenía por aquí Sólo con heridas que sanaban Nadie doraba En su casa Pidiendo que él no me matara Una cenora Hay de judillas Lágrimas y su dolor en su alma Para recuerdo que el Espíritu salva su vida Sé que lo logra Porque la palabra de Dios dice Cree en el Señor que sufriste y serán salvos Vaya bien Suenan los raros, sin solicitar Que se reviene para otra zona Ay, buen día, bien dormido Nos agotamos, estoy confundido Nos caigan a los retidos El tibar, tibar, prevenido Yo meditaba, me mandaba Que para esto yo no había nacido Ay, la luna, nos retiramos Llegué a la casa y estaba orando Casi dormí en la casa, mi casalita Ay, mi viejita estaba llorando Y arrepentí, lo que vi Cuántos nofones ella lo hacía Perdóname, bella mujer Voy a hacer como usted lo decía Acepto a mí, Señor Jesús Yo quiero que sea mi salvador Cambie a mi vida Presta la vida Y de conmigo Y de conmigo Y de conmigo Y de conmigo Pero cuánto van a sacar polvo No van a sacar polvo ¿Están listos? Oye, qué contento estoy En mi corazón ¿Usted está contento? ¡Sí! Qué contento estoy ¿Se la sabe? Al cielo voy Con mi salvador ¿Se la sabe? A ver si me puede ayudar Dice ¡Qué contento estoy! ¡Qué contento estoy En mi corazón Al cielo voy Con mi salvador Gloria, aleluya Gloria, aleluya Que contento estoy Al cielo voy Con mi salvador Gloria, aleluya Que contento estoy Al cielo voy Con mi salvador El amor Reye En mi corazón Al cielo Por mi salud, que tú te apuesto, hoy en mi corazón, al cielo Por mi salud, mi amor y aleluya, que tú te apuesto, hoy en mi corazón Por mi salud, mi amor y aleluya, que tú te apuesto, hoy en mi corazón Pero deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor Deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor Deja que te toque el Señor, 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 deja que te toque el Señor Deja que me 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 toque el Señor En su vida somos por amor, la mano vencerá Te presento a Dios que no se salve para guayar Lo único que cabe entre la luz es mi vida verdad Te presento a Dios que ha sido la muerte y mi respeto En su vida somos por amor, la mano vencerá Te presento a Dios Gloria a Cristo Jesús, a Él sea la gloria, la honra Y la alabanza mi hermano ¿Sabes qué?